Música Meridiano Televisión, en nombre de Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Táchira, Lotería del Táchira Gobierno Democrático del Táchira, grande como su gente Presenta Música ¿Qué tal amigas y amigos de toda Venezuela? Bienvenidos una vez más a Mundo Brinegro a través de Meridiano Televisión Hoy tenemos un programa especial dedicado al ciclismo, en particular a uno de los ciclistas de más nombre en nuestro país Nació en el Estado Táchira, defiende los colores del equipo Lotería del Táchira, el más antiguo del mundo Con varios títulos en su carrera, con nosotros el señor Ronald González ¿Cómo estás Ronald? Bienvenido a Mundo Brinegro Bueno, de verdad muchas gracias a Carlos por esta invitación y bueno, agradecerle a este programa Mundo Brinegro Y bueno, contento de estar aquí en tu entrevista Bueno, sí, nací aquí en San Cristóbal Soy del barrio La Popa De ahí, desde mi niñez Me ha fascinado lo que es la bicicleta Siempre he contado con el apoyo de mi familia Desde pequeño tuve bicicleta Y bueno, de ahí fue Que inició lo que es El amor por la bicicleta Y bueno, siempre como toda familia Que lleva a sus niños a ver el circuito de la Vuelta al Táchira Que es ya bastante tradicional aquí para nosotros Y de ahí he comenzado a Por ese gusto, ¿no? Ya vino A los 12 años Creo que vino la primera oportunidad de tener una bicicleta Ya semicarrera ¿A los 12 años? ¿Muy temprano? Sí, a los 12, pero Pasó algo, ¿no? Que en ese entonces hubo mucho sacrificio por parte de mi mamá y de mi papá Para obtener esa bicicleta Y bueno, la logramos por medio de una rifa Pues bueno, eso fue una felicidad Esa vez que obtuve mi primera bicicleta semicarrera Ahora, espérate Vamos muy rápido Me dices que hicieron una rifa para una bicicleta semicarrera ¿Qué hacías antes de eso? En esa etapa de niñez Bueno, siempre lo que es en la bicicleta cross, ¿no? Que es lo más tradicional de uno de carajito Tener una bicicleta cross Normalmente desde pequeño Como todo niño Me gustaba el fútbol Me gustaba el béisbol Por mi casa En la escuela Jugaba Cantidades de deportes Y siempre me he destacado De jugar en todo deporte Pero Siempre era más inclinado Hacia lo que era la bicicleta Me llamaba más la atención Lo que era la bicicleta Y cuando eso Había unas pruebas que hacían de Futura Estrella Y logré correr a los 13 años La competencia de Futura Estrella Un circuito aquí mismo En la ciudad de San Cristóbal Pero hasta ahí llegó Se me pasó la ilusión No salí más a competir No tenía equipo Solamente que me bajó mi papá A competir Tenías la bicicleta Para correr Pero no tenía con quién correr No, no, nada Ni siquiera me acerqué por el velódromo Nada, simplemente llegó así Mi mamá me compran la bicicleta Hasta en un viaje que hicieron a Cúcuta Me trajeron uniformes Y bueno, obtuve Pero no competí más Luego, a los 16 años Llega por los lados de Caracas Un tío Un hermano de mi mamá Que él practicó ciclismo Pero aficionado Desde cuando él estaba más joven Y fue como el trampolín De que él se acercó Y como que me dijo Vamos al velódromo Para averiguarlo en las inscripciones Y fue la persona que me llevó al velódromo Que es mi tío Domingo Pienso que mi tío fue un ángel Que llegó primero Y luego en el velódromo Me tomó Modesto Chávez Un hombre que trabajó por muchos años en el estado Con el ciclismo Ya ahora pues está un poco retirado Ya lo que es el ciclismo Pero fue el técnico primordial Que me enseñó todo Y creo que me descubrió como talento Que él siempre veía en mí Que iba a tener un gran potencial Y siempre fue el apoyo 100% Él tenía un club Que se llamaba Bicicleta Joel El cual estaba formado por Por 12, 15 corredores juveniles Luego ese mismo año Venían Juegos Nacionales Yo era prejuvenil Y los Juegos Nacionales eran juveniles Y se me presentó la oportunidad Modesto Chávez era entrenador De la selección de pista Y se me presentó esa oportunidad De poder integrar El equipo juvenil Para los Juegos Nacionales En cuestiones de 3, 4 meses Yo ya estaba ganándome un cupo En la juvenil ¿Qué dijeron de tu familia? Cuando llegaste con la noticia Mira, me escogieron para la selección Táchira No, eso fue de verdad Bastante emocionante Y bueno, mis padres Cuando comencé en el velódromo Ya empecé a competir carreras juveniles Tanto de pista como de ruta Y mis padres eran con esa emoción Que me llevaban a las carreras Y al ver el triunfo Que me acercaban en los triunfos Y bueno, empecé a mostrar condiciones Que tenía talento para alcanzar En las categorías mayores Y bueno, de ahí inició todo En esa categoría en el velódromo Amigos, estamos conversando Con Ronald González Corredor del equipo Lotería del Táchira Ha ganado muchas carreras Pero también ha colaborado mucho Con sus compañeros Para que ellos ganen las carreras Porque el ciclismo Aunque muchos no lo saben No solamente es trabajo individual Hay mucho trabajo colectivo Nosotros vamos a hacer una pausa Pero ya venimos con más De Mundo Abre y Negro Con Ronald González Por Meridiano Televisión ¿Cómo se vive la grandeza de la gente? Por su trabajo Y también por su solidaridad La grandeza de la gente La medimos por su palabra Y también por su cordialidad Por su pasión Y también por su esfuerzo La grandeza de la gente La medimos por su capacidad De ayudar al prójimo En su afán de seguir creciendo Gobierno Democrático del Táchira Grande como su gente Seguimos presentando Mundo Abre y Negro Por Meridiano Televisión Hoy tenemos como invitado A uno de los ciclistas De más nombre En el pedalismo nacional Como es el señor Ronald González Ronald, hablemos un poco De lo que fue Tu incursión Ya en el ciclismo organizado Bueno, ya cuando ingresé al Club Bicicletas Joel Era mi primer año juvenil Ya era La meta era Participar en Vuelta a la Juventud Bastante nombrada En lo que es el ciclismo Aquí en Venezuela Y bueno, ahí empezamos Con Bicicletas Joel Obtuve un quinto lugar En esa primera Vuelta a la Juventud Que fue ganada por el equipo De la Lotería del Táchira Luego Al siguiente año Pasé a formar Parte del equipo Zapatillas Ulloa Bicicletas Joel O sea, lo hicieron En conjunto Los dos patrocinantes Ya que para más apoyo Sabemos lo costoso que es Lo complicado que es el ciclismo Lo que es el ciclismo Y bueno, aquí en Venezuela Pues de verdad es bastante fuerte Hablar de los patrocinios Obtuve el segundo lugar En la siguiente Vuelta a la Juventud Que fue ganada por José Rujano Luego vino la El integro a lo que es El llamado que me hicieron Hacia el equipo de la Lotería del Táchira Para formar parte de la Su-23 ¿Quién te llamó? ¿Quién habló contigo? Bueno, cuando era Mi último año juvenil Llega Justo Galaví Del técnico de la Su-23 Justo fue La pieza fundamental Para yo llegar a lo que es La Lotería del Táchira Este muchacho Nos sirve Dijo Justo Galaví Que es otro de los Ciclistas históricos De Venezuela Ahora Ronald Ingresas a Lotería del Táchira ¿Recuerdas el primer día? Que estabas en el equipo Grande de Venezuela Bueno, creo que Pasó algo Mi llegar a la Lotería No fue Justo quería Pero había Hubo algunos problemas En la directiva Para yo ingresar al equipo Ya que yo no venía De la escuela juvenil Sabemos que El equipo de la Lotería Mantiene su escuela juvenil Y la prioridad de ellos es Ascender corredores De la juvenil Hacia La Su-23 Y ya Venir alguien de afuera A ocupar algún puesto Que le pertenezca A los corredores juveniles Pues Era bastante Complicado Y bueno Creo que Había que entender Que ellos traían una escuela Pero yo era aquí también Del estado Táchira Y bueno Justo De verdad que insistió bastante Él veía el potencial que tenía Y bueno Gracias a él creo que Se dio la oportunidad Hasta por cierto La primera carrera Que yo fui A la Vuelta Portuguesa Viajé con el equipo Lotería del Táchira Pero no corrí Con el equipo Lotería del Táchira Corrí con la La selección De De Portuguesa Me dieron la oportunidad De correr ahí Pero después De esa Vuelta Portuguesa Con los resultados Que tuve Ingresé por primera vez Al equipo Como por el mes De junio Que me hicieron Oficialmente La firma del contrato Ya en la categoría Su 23 en la lotería Y bueno Creo que No lo creía Ya tener ficha De la lotería Del Táchira Del Quino Y creo que Cuando llegué a mi casa Pues contárselo A mis padres Que eran los Factores fundamentales De mi apoyo Del apoyo que me dieron Y llegué mostrándole El uniforme Y creo que bueno Creo que ni dormí Esa noche De la emoción Tu sabes Y lo tienes claro Que en este país Los ciclistas Quieren formar parte Del equipo Gobernación del Zulia O de la lotería Del Táchira Y todos saben Que la lotería Del Táchira Es la escuela juvenil Es el equipo Su 23 Tu eres una figura Del equipo Lotería del Táchira Creo que Entrar a lo que es La élite Del ciclismo nacional Aquí en Venezuela Es Creo que El sueño Es lograr un triunfo De vuelta al Táchira Es Llegar al tope De lo que es El sueño De uno como ciclista Claro que todo No llega ahí Mi ilusión es Ir a A correr a Europa A correr las grandes carreras Del ciclismo mundial Creo que Me he sacrificado bastante En mi país He representado A la selección Venezuela He tratado De hacer lo mejor Posible Para dejar A mi país En alto Y bueno Y aquí en Venezuela Igual Creo que Como tú dices No se le llama Profesional Pero nosotros Lo tomamos Como ciclismo profesional Ya que nos pagan Por esto Es nuestra profesión Nos dedicamos Al 100% Lo que es el ciclismo Y con ese respaldo Que me brinda El equipo De la lotería Pues lo que hay Es que Trabajar Y bueno Tratar de sumar Los mayores triunfos Para mi equipo El tema Amistad ¿Cómo lo manejas? Dentro del equipo Creo que es Fundamental La amistad Que tengamos Entre todos La unión Ya que sabemos Que no es un deporte Que es individual Bueno Es individual Pero Termina siendo También en grupo Ya que La colaboración De Por lo menos En algunos momentos Que uno se monte De líder Necesita el apoyo De los demás compañeros A la hora del trabajo De buscar líquido Y creo que es una cadena Que los triunfos Se suman También por La colaboración De todos ellos Algo así como Que todos dependen de ti Pero tú dependes de todos Exacto Si también Bueno El esfuerzo es individual Pero necesita uno De todo el grupo También Momento de hacer Una pausa De publicidad Pero al retorno Regresamos Con este señor Que es Ronald González Entre otras cosas Campeón de la vuelta Al Táchira En bicicleta En el año 2009 Con el equipo Lotería del Táchira Venimos en un momento En la Lotería del Táchira Estamos comprometidos Con el bienestar De la gente Junto al gobierno Democrático del Táchira Y con el apoyo Siempre De todos Los venezolanos Seguiremos trabajando Por una patria Grande Como su gente Lotería del Táchira Amigos de Venezuela Seguimos presentando Mundo Brinegro A través de Meridiano Televisión Como han visto Estamos conversando Con Ronald González Ciclista del equipo Lotería del Táchira Un hombre ya maduro En esto Del ciclismo Un hombre con Logros para sí mismo Y logros para su equipo En un deporte Que es tan individual Como colectivo Y de eso ya hablábamos Con anterioridad ¿Cuántos años tienes En este momento Ronald? 31 31 años En este momento De Ronald González Hace poco Acaba de ganar El clásico De la consolación La vuelta a Tobar Que por cierto Lo presentamos acá En Mundo Brinegro ¿Cuáles son las aspiraciones De Ronald? Bueno En estos momentos Tenemos Próximamente El evento En la vuelta a Bolivia Y la vuelta A Chiriquí En Panamá Y también está La invitación Para la vuelta a Ecuador Creo que son Los tres eventos Importantes Y estaré viajando Con el equipo De la lotería Al Táchira Y bueno Ya hacer lo mejor posible Para ir a tener Grandes resultados Y encanar Lo que es La preparación Para la vuelta Al Táchira 2013 ¿Cómo es un día Normal, común De Ronald González No en vacaciones Cuando está en actividad Cuando tiene que entrenar Cuando hay que levantarse ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo es un día normal tuyo? Bueno Me despierto A las cinco Cinco y media De la mañana Nos despertamos Lo que es Mi esposa Mi hijo Todos Desayunamos En ese momento Pero Ya a las siete y media Ya ha salido Ella para el trabajo Con el niño Llevarlo al colegio Y bueno Yo en rumbo Lo que es Hacia la lotería Al Táchira Que es punto de encuentro Para nosotros Y de ahí Hacer lo que es El trabajo del día Para la preparación Ya bueno Retorno del entrenamiento Hago el El breve descanso Después de Hacer el almuerzo Y luego hacer la recuperación Creo que es la base fundamental Para tener Mayores rendimientos Descansar en las tardes Y Luego pues ya es compartir Un rato con mi hijo Pero Mientras que esté Uno en full preparación Creo que No son muchas cosas Las que hay que hacer en la calle Hablamos de tu bicicleta Bueno La bicicleta Hoy en día Juegan también Una pieza fundamental A la hora de Decidir Una etapa A la hora de Decidir Grandes carreras En este momento Estamos corriendo Con una bicicleta Cervelo Totalmente de carbón Y Bueno Ese gran apoyo También por parte del equipo Obtener una bicicleta Tan costosa Creo que No es fácil ¿Qué diferencia Tiene tu bicicleta La primera La que compraste Con el producto De la rifa Con esta Cervelo Pues Para empezar Una diferencia Como de 7 kilos Apenas 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 Nada más Por ahí Hasta ahí Quería Llegar Lo más Triste que te ha pasado En el ciclismo Las caídas fuertes Que he tenido De fractura De clavícula Eso que me ha sacado Por Por dos Tres meses De actividad Deportiva Lo más dulce Que has vivido En el ciclismo Mis triunfos Bueno Creo que el más especial La vuelta al Tácher A 2009 Eres un hombre Que se cuida Que hace su recuperación Que trabaja Tienes 31 años ¿A qué edad Crees que Que podrás retirarte? ¿Hasta dónde crees Que puedes llegar? Bueno Creo que Solo mi Dios sabe ¿No? He estado entregado Al deporte Desde muy Joven Y creo que Para dar una fecha No Estipulada Me retiro En tal año Creo que No 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 Tengo para decirlo ¿No? Pero hasta que mi Dios Me tenga Activo Y bueno Y hasta que las condiciones Den Y mientras que uno Esté rindiendo De verdad Seguiré luchando Por este deporte Y Seguiré apoyando Lo que es la juventud ¿No? Que viene Detrás de uno Y bueno Creo que Cuando haya que dar Reemplazo Pues Daremos reemplazo Para las nuevas Futuros del ciclismo Pero el sueño de Europa Sigue vivo Si por supuesto Ya Y más recientemente Que Escuchamos la noticia De Miguel Ubeto Que ha firmado Con un gran equipo En Italia Con el Lampre Si Y bueno A sus 35 Creo años que tiene 35 años Es de verdad Unas palabras Que él nos dijo El año pasado Que estuvo con nosotros Que él Dice que Los sueños Siempre hay que Mantenerlos vivos Por más de los años Que uno tenga Y fíjense Que lo está demostrando Y lo ha demostrado Y creo que bueno Las esperanzas Pues siguen vivas De correr en Europa Ya sobre la parte final Ronald Y no exagero Al decirlo Eres una de las estrellas De los ídolos De esos jovencitos Que nos están viendo En este momento En toda Venezuela Porque vaya Que ve Mundo Abre y Negro En el oriente En el centro Los seguidores del ciclismo Los que ven Los resúmenes En las carreras Te siguen Te quieren Te admiran ¿Qué podemos decirle A esos muchachos A esos De 13 De 14 A los U23 A los que aspiran Llegar lejos No, que sigan Sus sueños Nunca los dejen atrás Siempre manténganlos presentes Que siempre En algún momento Se le van a hacer realidad Y bueno Aquellos que practican Ciclismo a nivel nacional Que lo sigan haciendo Que creo que Es un deporte Bastante bonito Y bueno Que sus metas Se te cumplan A cada una De las categorías Que estén participando Y bueno Que sigan En su actividad deportiva Bueno Ronald En nombre de la afición Del ciclismo venezolano Gracias por estar con nosotros Compartir tu historia Bueno de verdad Muchas gracias a usted A usted Carlos Por invitarme a tu programa Al Mundo Auro y Negro Y bueno A Meridiano Por esta oportunidad Enviarle un saludo A toda esa afición En Venezuela Que siempre está pendiente De lo que es el ciclismo Y bueno A todos los Que hacen posible Los grandes eventos En Venezuela Que sigan apoyando Que de verdad Hace falta Que le echen una mano Al ciclismo Ya que En algunos momentos Se ha decaído un poco Amigos Llegó el momento De despedir nuestro espacio Soy Carlos Luis Chacón Y esto fue Mundo Auro y Negro Por Meridiano Televisión Mundo Auro y Negro Mundo AuroPO Mundo Auro logoty y Negro Mundo Auro y Negro Mundo Auro y Negro Mundo Auro Mundo Auro y Negro